Irán cien ovejas Que había en el rebaño Irán cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Que al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que vagando van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas A buscarla fue La encontró La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Y por las montañas Curó sus heridas Y al redil volvió Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla A buscarla Me fue Me encontró gimiendo Temblando de frío Me tomó en sus brazos Curó mis heridas Y al redil volvió Cálise 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 Gracias.